¡Hola amigos de México, de Chiapas! Estamos muy contentos, somos el Cuarteto Insus y les tenemos una cordial invitación. Así es, recuerden el festival de jóvenes titulado Contra Corrientes del 17 al 19 de noviembre. Vamos a estar con ustedes, estamos muy contentos por la invitación, así que esperamos verles a todos los jóvenes de la Asociación Centro de Chiapas. ¿Qué es lo que me está diciendo la Biblia? La Biblia dice que en este momento el Dios que tiene autoridad está en la puerta de tu corazón. No hay problema que mi Dios no pueda resolver. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Él está frente a ti. No te le puedes perder, inscríbete ya. No te le puedes perder, inscríbete ya.